... Por favor reciban un muy fuerte aplauso al primer becario de PrecoAction, el niño Michael Talavera. ... 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 ¡Gracias! 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 Les cuento que empezamos hace solo un mes una campaña global. Para apoyar a Michael y que tuviera un cajón propio, su primer cajón propio. Y 37 personas donaron todo este mes para que llegara el momento del festival y que Michael tuviera la posibilidad de tener el mejor cajón posible en este momento para que continuara su carrera. La campaña fue exitosa. A los 15 días ya habíamos cumplido la meta. Y logramos una donación de 135%. Dentro de esa donación vamos a hacer la entrega de ese premio que era un cajón nuevo para Michael. Y queremos invitar a Sergio Martínez y a Michael acá también para que entreguen el instrumento que todo el mundo, desde todos los continentes donaron. Porque fueron los cinco continentes para que Michael tenga su instrumento nuevo. Este es un reconocimiento que te hacen tus maestros, tus amigos y muchas personas de todos los continentes que creen en ti. Y esperamos que puedas con él cambiar el mundo. ¡A ver! ¡Muéstralo eso! ¡Muéstralo! 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 ¡Muéstralo!